Este domingo celebramos el Día del Corpus, el día en que reverenciamos, adoramos a Cristo, especialmente presente en la Eucaristía con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. En la custodia recorre las calles y plazas de nuestros pueblos para bendecernos en nuestros hogares, en nuestras situaciones concretas del discurrir de la vida. Este año no será posible por las consecuencias de la pandemia y sólo en el interior de los templos recorrerá sus pasillos. Este día también es el Día de la Caridad, Eucaristía y Caridad, las dos realidades que forman parte fundamental de la vida cristiana consecuencia una de la otra, porque el Señor se ha quedado en la Eucaristía memorial de su pasión, muerte y resurrección, de su sacrificio por toda la humanidad, se ha quedado con nosotros con su presencia de amigo, de hermano, de médico que nos sana. Cristo presente en la Eucaristía en nuestros agrarios y que reclama nuestra compañía, nuestra adoración. Bendito sea quienes se acercan a adorarle en la presencia eucarística. Cristo Eucaristía que se nos da como alimento, pero Cristo Eucaristía que nos lleva también a verle presente en esa prolongación de la carne de Cristo, que son los más necesitados, los más pobres, los más desvalidos. Y a ellos quiere dirigir una mirada especial la Iglesia en este día, pero sobre todo a reclamar de nosotros la vivencia del mandamiento nuevo del amor. Jesús nos dice en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, cuando lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. En este tiempo de pospandemia o de pandemia todavía, donde hay tanto dolor y sufrimiento, estrememos el cuidado, la atención a quienes más sufre. Y hagámoslo a través de Cáritas, la organización de la Iglesia al servicio de la caridad, donde acuden tantas personas a buscar refugio, ayuda, consuelo. Ayudémosle con nuestra oración, con el voluntariado al que agradezco tantos servicios y también con nuestra ayuda económica. ¡Feliz Día del Corpus!